¿Cómo decís? ¿Que Jessie está en una cueva llena de dinamita a punto de explotar? ¡Rápido, perdigón! ¡No hay tiempo que perder! Eres el mejor caballo que pueda tener un vaquero ¡Tranquilo, perdigón! ¡Yo me encargo en esto! ¡Corre como el viento, perdigón! ¡Gracias, perdigón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!